me está diciendo que estás haciendo todo el papel le estás haciendo el papel de comprándolo arreglándolo y vendiendo es que quiere ser importante pero tú lo eres como quieras sí porque el mecánico me entiende sale ahí de todas formas esto que va a pasar esto te va a pasar tú lo vas a ver este carrito es un carrito bueno para que tú te dedicas a arreglarme que son dosis se venden hacen uve y haces una clientela de estos carros de estos carros tienen este problemita que no es un problema aquí dice que tiene un tiquitique motor son las casualitas unos rodamientos que tienen en lubricación arriba en el apos de leo los caballitos pero ellos tienen como un rolletico los caballitos o los pacos hidráulicos no 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 cuando te dedicas a eso a este huevo es eso y la gente piensa está sonando ay como está sonando está fundido